¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga a la próxima por mí Bien Astro Bien Seba, eh Vamos, vamos, dale, dale, dale Dale, dale, la marca, hey Vamos viejo, por favor, hey La niña, la niña Dale, dale, dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La marca, dale, boludo! ¡Bruno, Bruno! ¡O sea, tiremos al Sega! ¡Túbile, Poca! ¡Túbile, túbile! ¡Sí, sí, sí! ¡No va, no va! ¡Dale, comelo, comelo! ¡Dale, Sega! ¡Go! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Sega! ¡Bien, Charlie! ¡Dale, payaso! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Seguita! ¡Dale! ¡Dale, Sega! ¡Y al otro juez! ¡Y al otro! ¡Y al otro juez! ¡No lo vas a conectar también! ¡Bien! ¡Listo, Michael! ¡Listo, Michael! ¡Bien, bien! ¡Bien, segundo! ¡Bien, Charlie! ¡Bien, Charlie! ¡Bien, Sega! ¡Dale, metido, metido! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Ven, que podemos! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Ven, que podemos! ¡Dale! ¡Dale acá! ¡Ahí va! ¡Dale vos, Charlie! Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale una mano! ¡Dale! ¡Vamos! ¡ alignment! ¡La carta! ¡La marca rápida ahora! ¡Dale! ¡Uno e primero! ¡Vivo lo primero! Seguilo Seguilo Sega Seguilo 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 Bueno, bueno ¡Está bien, Lucas! 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 ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Atom. ... ... ... Lo que agarra mucho la pelota instala es mucho del culo Pero vos parecías que metemos el culo Si no quedamos regalados Estamos regalados No, 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 no Dale, boludo, encima boludo de nada Vos metes el culo Vos decidieron que va a venir que va a ser tu control Vos metes el culo a la izquierda Vos metes el culo a la afuera Vos la llevamos La secuela que usted la aguanta más Vos la llevamos más Vos la llevamos Vos la llevamos más Vos la llevamos más Vos la llevamos más Vos la llevamos más Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! Eso, rápido, tiene que ser rápido Tiene que ser el movimiento Lleva, lleva, lleva Vamos a Charlie Bien, bien, Nacho, bien, bien Buena, Nico Bien, carajo, bien todo, bien Bien, bien, bien Buena, bien, Nico Bien, 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 Memo, dale, vamos, vamos Dale, dale, la marca ahí Jueves, no lo dejas atacar, jueves Bueno, lo dejas atacar, vamos Bien, afro, bien, afro, bien, afro Bien, arco Apoyate, Sino, apoyate, Sino Apoyate Bueno, Nico, bueno Niño juega Niño, Sino Paradito, paradito, paradito Dale, la vuelta Nos cuidamos Bien, Niño Buena, buena, buena Buena, buena Arriba, Sino Chicos, fue el cambio No, bueno, Charlie Eso, háblense, boludo Eso, hay que hablarse Dale Dale, dale, metidos Apoyate Apoyate, Sino, Nacho Apoyate ¡Qué bueno! Seguro, Nico Seguro, ratón, dale Vamos, rápido, rápido, rápido Movámosla, movámosla Hay que moverla Cambio, juez ¡Juez! Dale, dale Aquí no, Nacho Cabenadito, seguimos igual Dale Pelados, eh, háblense Buena, Nico Buena, Nico Si van a salir de ahí Vamos a marcar nosotros también Bien, niño Está bien, está bien igual Ojo a la pala, Nico Ojo a la pala, Nico Están juntos Están juntos, Seba y Pera, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sí, pero es que la pierde No, obvio, obvio No, obvio, obvio No queda más parada No, no queda más dinámica en este equipo Sí, capaz puede más Claro No, cose ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Vamos, vamos Tenemos que salir en bloque con la marca ¡Vamos, vamos! ¡Son dos, boludo! ¡Son dos para la marca! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Las marcas, ojo! ¡Cómo quedan! ¡Vamos! ¡Las marcas, ojo! ¡Cómo quedan! ¡Ya está! ¡Ahí va! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuente! ¡Fuerza! ¡Adiós! ¡Bueno, Memo! Vamos con pelas ahí como quedamos. Parado, parado. ¡Bien, Bruno! ¡Bien pelado! ¡Basta! ¡Vamos, jueves! ¡Bien pelado! Que le pida el peda, amé. Que le pida el peda. ¡Buen paz! ¡Buen paz! ¡Ale, vos, Pela! 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 ¡Pela, Pela, Pela, quedate de doble central con el Afro! ¡Apro, ustedes dos! ¡Apro, ustedes dos nomás! ¡Pela, Pela, Pela, Pela! ¡Pela, Pela, Pela! ¡Pateemos! Peronito, ustedes tres en el medio Con el enano y con la raza en el medio, los tres Vos por la derecha Ale Niño, la reconcha de la logra, amigo Vos por la derecha 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 Vos por la derecha